saludos war mongers como estáis que tal os traigo hoy el resultado del reto que hemos promovido durante este mes mes y un poquito más largo sobre el pintado especial de alguna miniatura ambientada en el reino de giram el reino de la vida de hecho sin mar bueno temática selvática caliban de 40.000 algún mundo así muy de jungla muy de bosque oscuro con mucho lecho bueno la ambientación y la peana es lo que importa y aquí tenéis las participaciones de nuestros amigos war mongers ahora se enseñó aquí tenéis la aportación de víctor rojas desde granada que nos aporta este shaman goblin un shaman grot de su ejército de arañas donde las peanas trata de recrear el reflejo de la luna malvada en los bosques oscuros de giram y el siguiente que nos ha aportado es este escate el boss en araña gigante o sea un héroe goblin salvaje en araña gigante que es el que guía sus tropas arácnidas en busca del gran huevo del dios araña como ya ha ambientado también en el lore en el trasfondo de los goblin salvajes en hechos sin mar muy bien y perfectas miniaturas preciosas muy buen trabajo víctor el siguiente es nuestro amigo iván de your love studio que nos aporta la famosa reina de las flores un segundo keeper para su ejército de slanes que éste ha llegado fabulando al lore como que quiere llegar a asesinar al líder de su ejército que es el otro keeper el famoso rey sin nombre el detalle de las rosas pintadas a mano alzada es toda una pasada luego tenéis aquí detalle de su tropa su tropa ya acabada de seis creo que son diablos de slanes una pasada con estos leopardos esta vez de colores lilas más bien no lo digamos lo que es la mancha de leopardo y como buen adorador de slanes y siempre buscando la perfección y la recreación tenemos una segunda tanda de mejores fotos de la reina de las flores este segundo keeper con esta espada en sus tonos lilas sus medias leopardo y sobre todo lo que más destaca el pano alzada de la rosa que también da nombre a la miniatura la peana está ambientada en el reino de la vida y pues obtiene estas flores naranjas tan llamativas en una naturaleza muerta muy muy del caos y muy muy bonito la verdad que un buen trabajo si no conocéis a iván de ellos los estudios ya la podéis seguir en su canal y os los estudios a continuación que nos sorprenda pero tenemos una miniatura más de iván que es la que ha ido digamos avanzando en el canal para hacer digamos un estudio básico de nivel de pintura y es este store cast ambientado en el reino de la vida con estos colores están atípicos para un store cast es un nivel muy básico para que la gente pueda seguir el paso a paso de cómo lo ha conseguido viendo sus vídeos tutoriales en el canal ya sabéis seguirle y veréis cómo salen sus torcas así de coloridos y bonitos la siguiente aportación es la de nuestro amigo adri con su ejército de store cast en este caso la primera miniatura es este store cast en star drake que se basa en una conversión de el carnosaurio de los de los serafone la verdad que es una miniatura muy conseguida una estética bastante diferenciada a la que estamos acostumbrados a ver con el star drake de estorcas mucho más agresiva mucho más dinámica le ha puesto las placas del star drake la cabeza los cuernos o sea es una conversión bastante lograda y muy muy diferente a conseguir una miniatura única y sus estorcas tienen estos colores estos colores verdosos sobre dorado y plateado que la verdad que son muy del reino de la vida podrían ser los vindicatos estos que tienen estos colores creo que se llaman y bueno la verdad que una pasada lo que ha conseguido adrián con estas miniaturas de estorcas muy buen trabajo el siguiente en aportar es manuel casado con su dragón silvano el dragón forestal por antonomasia para los warhammeros este dragón silvano que le ha quitado digamos las hermanas que tienen su última versión de miniatura las dos elzas están por ahí disparando que están ahí en su cuello y le ha quitado también la lengua está tan larga que tiene que dice que desentona un poco con la estética que él buscaba es el dragón forestal que todos tenemos más representado con la estética antigua de dragones muy serpentinos y la verdad que los colores y la ambientación salapeana le ha quedado una virguería muy buen trabajo anuel no no es un camaleón y tampoco es frodo con el anillo esto es la primera peana que ha realizado nuestro amigo seba serra de silvanet aquí veis un poco un proceso de esta bright witch y cómo ha conseguido este efecto de su primer silvanet para su futuro ejército donde ha pintado la ambientación boscosa de unos colores muy verde que representen también saltos de agua pequeños torrentes y colores verdes y azules en la peana que combinen en contraste con lo que es la miniatura luego como buen silvanet la la camuflado en diferentes representaciones florales y la verdad que mimetiza muy bien o sea que ha conseguido lo buscado muy buen trabajo se va es muy bonita miniatura y creo que te has entretenido bien has disfrutado pero con el proceso así me gusta buen trabajo se vas la siguiente aportación es de lluis hebrador de un de seis miniaturas que le podéis seguir en instagram y nos ha aportado dos cosas muy importantes nos ha aportado un ejército bastante completo de puños carmes y es me ha tenido que indicar un poco lo que es el lore de este ejército para yo enterarme bien y poderlo comentar es un capítulo sucesor de los puños imperiales los los amarillos que yo conocía que aparecen en varios códex en varias fotos desde caja de inicio de fotos del libro de ultramarines son como muy representativos y están especializados en la lucha contra orcos todo marcado por la destrucción de casi todo el capítulo por una explosión en su mundo natal de ring destacan por llevar el puño izquierdo de color rojo rojo imagino carmesí y cuando son novicios tienen que hacer un ritual que para digamos acceder al capítulo que tienen que matar una bestia o un dragón no lo lo consiguen tienen que bañar su puño izquierdo en la sangre de dicho dragón por eso queda representado el puño ese de color carmesí los más veteranos de la unidad tienen ambos puños igual son los supervivientes a dicha explosión del planeta ratal y tienen los dos puños solo los veteranos y que más común comentar así el logo es de un de seis miniaturas que su instagram es un instagram que comparte con un amigo suyo y van subiendo todos sus trabajos de pintura de miniaturas y demás en instagram y demás redes sociales si les queréis seguir ponéis un de seis miniaturas y os aparecerá bueno las peanas están ambientadas en algún tipo de planeta bastante tropical por la estética y bueno entra en el reto es digamos que irán es un poco lo que buscamos lo siguiente que nos ha aportado son estos trolls de río fantásticos que están también muy bien tanto pintados como la peana creo que esa peana de una naturaleza un poco más otoñal un poco más muerta destaca más el troll que hay encima y le ha quedado un buen trabajo muy bonitos la verdad que estas miniaturas siempre me han gustado creo que no están nada desactualizadas para lo que es el contexto actual y ha conseguido un muy buen trabajo muy bien y la siguiente aportación es la mía de alberto es esta elfa silvana estar que era elfa silvana que pintado ambientada como no en el reino de la vida la peana muy discutida le he hecho un poquito de verdor o sea con muchas matojos de colores y he hecho el efecto agua que él ha intentado conseguir un efecto agua como de estanque así verdoso un poco podrido he hecho el borde de la peana de este color verde para ver si no sé si os gusta más es el verde goblin clásico y bueno he estado a punto de hacer lo marrón que es más o menos la estética actual pero bueno me he quedado con eso por último un extra un bonus pintado estos dos bárbaros de los cazadores divinos jurados bueno la banda de esa despide de bárbaros dark oaz y bueno es dentro de lo que sería mi ejército principal que es el caos pues como son los que tenían más huesos en las peanas que tenían así pues he representado un poco el reino de girán corrupto a la vez si os habéis fijado en las peanas he puesto el efecto craquelado de lava que ya tengo un máster tengo todo el ejército así y bueno combina un poco con ambas estéticas representa un poco la salvajidad el salvajismo del reino de girán pero a la vez la corrupción del caos que todo lo va abarcando y bueno y no contrastan en demasía con el resto de mi ejército y quedan quedan bastante bien por aquí los he dejado y aquí los pongo aparte de la elfa y ya me diréis en comentarios si peana verde si peana verde goblin no porque la verdad que choca bastante queda muy bonita mimetizada pero al solo tener una miniatura y un proyecto que tengo es ampliar ciudades de sigmar con silvanos pero bueno tengo demasiadas cosas abiertas y poco tiempo y de momento va a estar un poquito aparcado el proyecto pero bueno decirme si queda bien con esa peana verde o si hay que cambiarla que os parece a vosotros por último ya después de tantas fotos de los bárbaros porque la verdad que me ha gustado mucho cómo han quedado eso que no me ha matado hacerle digamos las facciones de la cara a los ojos ya directamente desisto de hacer los ojos los ensombrezco con diferentes tintas y si quedan bien definidos a simple vista dónde iría el ojo ya no me mato a pintarlos porque que va queda me quedan bastante mal y para uno que me queda bien de cada 100 ojos pues pues los dejo así oscurecidos y consigo el efecto que quedaba que me gustaba por último la broma está que apareció en el creo que warhammer community no en diferentes grupos de whatsapp se ve que hay un grupo que se llama kit basher community que viene a ser como conversionadores la comunidad de conversionadores y ha colgado esta miniatura que es el futuro hombre lagarto seraphone versión camaleón los camaleones skin que hay que son los que disparan por cerbatana y con varias conversiones que creo que son todas hechas a ordenador o sea photoshop han cogido el humo del shaman orco han cogido la base del lombos con las setas y bueno ya veis el resultado no importa explicaciones el tío se está fumando allí vete a saber lo que fuman estos seraphone y bueno la verdad que ha quedado muy gracioso y lo quería compartir por último anunciar que ya para el siguiente reto de pintura digamos temática lo ambientaremos en el reino de ish el reino de la luz está todo muy enfocado a la salida de los lumines de los nuevos altos elfos para hechos sin mar es una tierra como muy frondosa como muy mezclada con la magia la magia la magia solar con piedras de atercuarzo que rezuman montañas bonsais por la estética estepas con trigo todo eso por fijarse las miniaturas también hay mucho de cristales de una luminosidad un poco diferente y bueno os animo a que hagáis vuestra aportación al canal y si pintáis cualquier tipo de miniatura ambientada en el reino de la luz o de cualquier otro juego de warhammer que podía representar dicho dicho elemento dicho ejerce terreno especial así como muy luminoso pues bienvenidas son las miniaturas daremos de plazo un mes mes y un poco y bueno ir enviándolas al canal al correo warmonguez puntos al seo arroba gmail puntocom y poco a poco las iremos colocando para hacer el vídeo espero que os haya gustado este vídeo darle al like suscribiros y bueno prontito prontito el canal a ver si consigue los deseados mil suscriptores y podemos hacer directos y demás movidas divertidas un saludo y hasta el siguiente vídeo adiós